Y un saludo muy especial para el popular Joche Mora y el Toli en mi alma. Que todo el mundo te quiera como novia, que en el barrio aquí es que te dan serenata, todo el que te ve enseguida se enamora, tú eres muy bella por eso a mí me matas. De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana, con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de las gracias, que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente tú y yo tenemos amores, donde te puedo besar, esos labios que solo inspiran pasión, aquí en sol donde tu corazón suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Ay, como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Bien, Carolina, el amor de mi vida. Ahora me voy pero sin una esperanza, pero el mañana llegará el nuevo día, si yo no soy el que te prende en las ansias, entonces no hagas que aumente mis heridas. Como quisiera, como quisiera reflejar en tus ojos, el sentimiento que me quema por dentro, como quisiera yo no sentirme solo, y que seas tú la dueña de mi momento. Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos tenemos amores, donde te puedo besar, esos labios que solo inspiran pasión, aquí es solo donde tu corazón, suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Ay que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Que me puedas amar y que yo sea el único para ti.